Música Algo a tomar en cuenta Para abrir este tanque Con una cegueta Hay que empezar por las cuatro esquinas Del tanque Música Páralo Música 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 antes de continuar con el vídeo me gustaría que te suscribas a mi canal y active la campanita para las notificaciones y si ya estás suscrito dale me gusta a este vídeo y 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 primero le dan le hacen un hoyito con el clavo después le dan con un cincel o un detenillador el orificio del clavo así y le hacen el círculo para meterle el tubito ese tubo lo vamos a echar ahora y 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 ya vamos paralu sino estamos viendo dónde va el caibón suena el pie de piche ahora ya x i Si ya dale, tú le vas a tumbar el audio como quiera vea, déjalo quieto y no hay que montar las imágenes. Y así queda la base de montar el carbón en el mini asador. La base está hecha de frícese de una nevera. Vamos a poner la base de montaña. Vamos a poner la base de montaña en el mini asador. Ya, páramo ahí. 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 Ahí. Ahí ya. Ya, páramo ahí. 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 Gracias por ver el video.